Aquí ya me daré Quiero subir a mí, no me Aquí ya me daré Quiero subir a mí, no me Ya no sé, ya no sé Aquí ya me daré Quiero subir a mí, no me Aquí ya me daré Quiero subir a mí, no me Esto te saved aanzías Mayormente deb sätt Quiero subir a sí mismo Tu te lo ha perdido, tu te lo ha perdido Te lo ha perdido, te lo ha perdido Te lo ha perdido, no es la fecha Que el corazón se terminó ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que te hacía? En el marrón cuando me recuerda, me olvidaré, me olvidaré Como el marrón, mi amor, mi amor, como el marrón Y el marrón cuando me recuerda, me olvidaré, me olvidaré Así es el marrón, si Ceja gente as ông conm món libertad Y el marrón cuando me enferman la vida Ya me olvidaré, me olvidaré Hola mi amor ¡Suscríbete! 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 ¿estas cosas que no te dio a llorar? ¿qué es lo que.? ¿qué es lo que yo no te quiero ? ¿no es lo que yo no te quiero? ¿socias que yo no te quiero? ¿se me requieres dolor? ¿se me quieres como una vez que yo me quiero? Asepa se me leñe en la ficha delante y y y y y y y la verdad el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!